En 2013, la Organización Mundial de la Salud aprueba el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 fijando cuatro objetivos principales Liderazgo y gobernanza más eficaces en salud mental Prestación de servicios integrales e integrados en salud mental y asistencia social con base en la comunidad Aplicación de estrategias de promoción y prevención Y el fortalecimiento de los sistemas de información, las evidencias y la investigación En nuestra comunidad, los objetivos marcados por dicho plan se asumen a través del cuarto plan de salud de la comunidad valenciana que apuesta por una reorientación y reorganización asistencial para el desarrollo de un modelo integral de atención a la salud mental mediante la elaboración y puesta en marcha de programas transversales e interdisciplinares que garanticen la continuidad de cuidados y disminuyan la variabilidad entre los departamentos de salud Necesitamos por parte de todas las personas que participamos en la salud mental dar una atención integral y no solo asistencial que nos asegure la cobertura de todas nuestras necesidades Hay muchas maneras de enfrentar los problemas de salud mental y mejorar la vida de la gente Para mí la fundamental es las decisiones políticas la puesta en marcha de estrategias, planes y programas que puedan organizar mejor y generar una mejor atención y mejores servicios para las personas que sufren problemas de salud mental El nuevo equipo de la consellería, las familias, los pacientes, los profesionales somos conscientes de todo lo que hay por hacer en el campo de la salud mental para poder llevar a cabo una adecuada estrategia para poder ejecutar una mejora en los servicios de atención A las personas con problemas de salud mental se crea una oficina como órgano responsable de ordenar todos los recursos que ahora mismo funcionan de forma dispersa o de forma descoordinada Los magníficos profesionales que tenemos la abundancia de recursos no coordinados y no adecuadamente organizados para responder a una demanda urgente, necesaria y en muchos casos dramática Esa es la oficina, ese es su trabajo y su actuación tiene que venir guiada por la estrategia que hoy presentamos Estamos en un momento para la salud mental que tras los analismos realizados creemos que es un momento de oportunidades Pues ahora mismo tenemos a unos profesionales muy implicados y muy empoderados a unos usuarios y familias muy implicadas y muy participativas igual que el movimiento asociativo, tanto de usuarios y familiares como de sociedades científicas Como psiquiatra y componente de una sociedad de psiquiatría los dos aspectos más interesantes a resaltar en la estrategia de salud mental es primero la participación de 24 departamentos de salud analizando las vulnerabilidades y las fortalezas y sobre todo la coordinación multidisciplinar que hasta ahora en salud mental no ha sido posible y espero que con esta estrategia, todos esperamos que con esta estrategia se vaya a conseguir el objetivo Nos hemos encontrado una legislación obsoleta Diferentes modelos de gestión dependiendo de quien fuera el responsable Nos hemos encontrado una ausencia fundamentalmente de prioridad política de presencia en la agenda política de los problemas de salud mental Esa es la transformación que tenemos que enfrentar Poner la salud mental en el centro de la agenda política Poner la ejecución de una estrategia compartida construida entre todos los actores como forma de trabajo con herramientas como puede ser la oficina como apoyo para que eso surja Objetivos claros compartidos y modelos comunes y sencillos que nos permitan tener objetivos realizables a corto, medio y largo plazo El trabajo que hemos venido a realizar durante estos meses es elaborar un modelo organizativo que parta de la coordinación entre las diferentes entidades, administraciones y el tercer sector partiendo de una coordinación pública que consideramos que es imprescindible para que de esa forma poder atender al colectivo vulnerable de personas con problemáticas de salud mental Es una realidad que vivimos día a día tristemente Para ello nos parece muy importante estas mesas de coordinación en las que se integran las personas judicializadas y como no, realizar una gran labor de lucha contra el estigma a través de la sensibilización y es parte del trabajo que hoy voy a ver dentro de los documentos que se va presentar en esta forma pública Para elaborar la estrategia lo que hemos hecho es una revisión exhaustiva sobre la documentación bibliográfica que hay sobre el tema Hemos revisado todo lo que es la normativa tanto internacional, autonómica e internacional y además hemos arreglado toda la información y las conclusiones que nos han enviado los diversos departamentos sobre el DAFO Con todo esto lo que hemos hecho son unas líneas estratégicas y hemos creado unos comités de expertos con la función de elaborar unos contenidos objetivos y acciones sobre este tema Hay tres principios básicos sobre los que se sustenta tanto la organización de los servicios como la atención a las personas con problemas de salud mental Sin duda, el primero es el modelo comunitario de atención El comunitario es fundamental una persona tiene que recibir ese tratamiento y esa ayuda en su espacio natural Es un tema de recuperación Claro, además entendiendo efectivamente eso la recuperación como la recuperación del proyecto de vida el proyecto vital de las personas que realmente es la recuperación de la ciudadanía y de los derechos De los derechos como dice la Convención de la ONU la recuperación que es algo que nos corresponde a todos es cosa de todos Efectivamente, ese es otro de los principios es decir, la transversalidad la salud mental es algo transversal y además requiere la intervención intersectorial es decir, en muchos sectores todos los implicados Porque no es solo salud es salud, es empleo, es una vida digna no solo es la enfermedad Es inclusión, inclusión social Los grandes objetivos de esta línea son la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales en la población general y en los colectivos más vulnerables mediante políticas, estrategias e intervenciones que aumenten el bienestar psicológico la capacidad de la fortaleza emocional y así crear condiciones y entornos favorables a la vida En cuanto a la prevención hay que identificar los factores protectores de salud y los factores de riesgo para evitarlos y así disminuir la posibilidad de desarrollar problemas de salud mental La salud mental para todas las edades atención a los trastornos mentales comunes abordar a aquellos colectivos más desfavorecidos o en el riesgo de exclusión social menores, violencia de género y tenemos que mejorar la calidad de la atención prestada y la protección de sus derechos y eso es fundamental dentro de la estrategia salud mental La importancia de la línea de la coordinación es en sí misma, es fundamental La coordinación en salud mental supone que exista de verdad una continuidad de cuidados y esto pasa no solo por la atención sino también por la recuperación del proyecto vital de cada persona que tiene un trastorno mental grave y de su entorno En ese sentido la coordinación es fundamental porque pone al servicio de la persona porque ahora está todo diseminado, dispersado en diferentes administraciones y creo que ha llegado el momento la oportunidad histórica que por primera vez en la comunidad valenciana dispongamos de un elemento de una línea vertebradora que suponga para los pacientes que tengan a su disposición todos los recursos socios y sanitarios Las personas con problemas de salud mental tenemos que apoderarnos para llegar a una toma de decisiones y con esta toma de decisiones llegar a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que las personas que no tienen problemas de salud mental En cuanto a la investigación aprovechando la implementación de nuevas tecnologías tanto de información como comunicación se deben de aprovechar para investigar los diferentes campos dentro de la salud mental y que repercutan en una buena atención de calidad a las personas con problemas de salud mental El documento de la Estrategia de Salud Mental de la Comunidad Valenciana no es una mera declaración de intenciones es una herramienta fundamental vital y muy dinámica y tiene por objetivo satisfacer todas las necesidades de tanto de los usuarios como de los familiares y lo más importante de todo es que se ha sido realizado con la participación de todos los agentes implicados Integrado Transversal Comunitaria Participativa Empoderada Multisectorial De derechos Como reto En red Con liderazgo Con valentía Cercana De personas Para las personas La Estrategia de Salud Mental de la Comunidad Valenciana es un proyecto común fruto de la participación de los usuarios de los pacientes de los familiares de los profesionales sanitarios y de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública Su elaboración y su presentación tan solo es el primer paso Ahora hay que recuperar mucho tiempo perdido Sin salud mental no hay salud y ese es nuestro reto Qu 18 nos vamos ver Gracias por ver el video.